¿Qué es la calidad de calidad? En un producto o ya sea en servicio. Para mi calidad es excelencia. Claro que sí, la calidad para mí es cumplir con los requisitos de un cliente. Podemos decir que la calidad va desde el inicio de algún proceso y al finalizar los procesos, tanto como entradas como salidas. Para mí la calidad es desempeñar un buen trabajo y marcar la diferencia en frente de los demás. Yo creo que la calidad en la educación superior es el desarrollar programas con pertinencia para que los estudiantes puedan al final de dichos programas, logrando profesionalizarse en las diferentes carreras, desempeñarse en los diferentes estamentos, no solo privados, sino gubernamentales. La calidad en nuestra institución la logramos a través de los muy buenos procesos y procedimientos que debemos aplicar en la institución. Es un compromiso de todos que abarca todas las áreas de la misma, a nivel académico, a nivel administrativo y a nivel general, porque de esto depende de que la calidad sea de óptimas condiciones y tal cual, como queremos que sea la mejora. Bueno, para mí la calidad en la educación superior son todos aquellos procesos que van encaminados a un bien común, tanto en la parte intelectual como social. La calidad la logramos mirándonos hacia adentro, reflexionando un poco sobre qué estamos haciendo bien o mal en el proceso y trazando estrategias de mejoramiento. Yo creo que así todos podemos, desde lo que cada uno hace, lograr la calidad. Bueno, la calidad la logramos cuando ofrecemos un servicio al cliente y le satisfacemos sus necesidades y sus expectativas. Una institución logra calidad cuando trabaja en conjunto, haciendo esfuerzos constantes para cumplir con su misión, que es la razón de ser de una institución. La calidad la logramos con currículos innovadores, estudiantes comprometidos, proyectos de vida y empresas que hagan de la educación una calidad, un conjunto y la unión entre la familia, la educación y la empresa. Para mí la calidad en la educación superior es docentes preparados, docentes motivados y absolutamente capacitados, en instalaciones que valgan la pena con personas que valen la pena. Tener un buen futuro lo hacemos todos.